¡Volvemos a PORMIGS Simulator 2022! Hoy con más fuerza que nunca las cosas parece que empiezan a salir bien Las gallinas están produciendo un huevo de huevos, valga la redundancia Un huevazo de huevos, tenemos aquí básicamente 74 kilos de huevos Dios, 1400 huevos chaval, joder Y aquí tenemos 174 y cuidadito Un campo de colza casi a punto para ser cosechado Casi, nos falta 0,000 Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues, chavales, vamos a, primero de todo, avanzar un poco el tiempo ¿Vale? Vamos a avanzar un poquito el tiempo Incluso estoy pensando en alquilar otra cosechadora Y vosotros diréis, ¿por qué? Bueno, pues para ir más rápido porque básicamente, pues aquí solamente me meto para grabar Entonces creo que es una buena opción el hecho de alquilar otra cosechadora como la que tenemos Y cosechar por un lado y cosechar por el otro Creo que la colza no suelta línea de paja Creo que no Entonces, bueno, pues lo que voy a hacer va a ser eso, ¿vale? Eh, no sé cuánto me puede costar alquilar otra cosechadora Vamos a mirarlo Cosechadoras ¿Cuánto valdría alquilar esto? 3.825 pavos Lo bueno es que solamente lo voy a necesitar un rato, ¿vale? Me la voy a jugar Igual es una, es una liada Pero, chavales, aquí hemos venido a probar cosas Hemos venido a probar cosas Vale, o sea, en total son casi 5.000 euros No hay problema Lo pago encantado ¿Por qué? Porque nos va a producir un beneficio Y todo lo que nos produzca beneficio Me interesa otro tema Las gallinas creo que se están quedando Por favor, por favor, ¿puedes hacerlo bien? Las gallinas creo que se están quedando sin comida Entonces tendremos que hacer otro viaje Vale, gracias Vale, vamos a llevar la cosechadora Para empezar La cosecha de colza La cosecha La cosecha Vale, vamos a llamarlo colzecha Hoy, el objetivo de hoy es intentar sacar el máximo beneficio a la colza No sé exactamente a cuánto se vende ahora Ahora lo miraré Eh, colza 1.261 Cuidado Y ya que estamos Igual puedo hasta vender algunos huevos Porque creo que se va a terminar la comida de los, de las gallinas Y probablemente podamos montar los palés Y vender los huevos Porque creo que los huevos se venden bastante caros No lo he dicho Pero ya tenéis que saberlo en plan regla del canal Chavales Like para más Farming Simulator 2022 Suscribíos todos al canal Y activa la campanita Mierda, mierda, mierda No, 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 no Uf, uf Uy, 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 u2 Esto ha sido lo más justo Maldito tren, tíos Me llega a enganchar el tren Y buenas noches hasta mañana Si te he visto no me acuerdo, la verdad Vaya enganchada que me habría pegado Vale, voy a poner aquí el control de crucero Para mirar en el mapa del mundo entero Crecimiento cultivando Vale, yo creo que mañana ya se puede cultivar Estamos a junio Es una buena época para cosechar la coal Entonces, pues lo voy a hacer como he dicho Por una parte y por la otra Entonces así iríamos más rápido Ya sé que es una pérdida de dinero Pero básicamente tenéis que entender Que no tengo todo el día para estar jugando Entonces hay que aprovechar el máximo Y sacar el máximo de pim, 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 rapidez Probablemente he cometido un error Sí, debería haberlo alquilado Mañana, cuando la colza estuviera preparada para cosechar Sí, ahí he fallado Pero bueno, de los errores se aprende Y un empresario, un buen empresario Siempre con la cabeza para arriba El ánimo también Siempre aprendiendo de los errores Porque eso te hace más fuerte como empresario Tomar con los señales No necesito señales en mi vida No quiero que nadie me diga lo que tengo que hacer Porque yo soy Polman Farming Simulator Y aquí vamos a hacer un imperio de la nada Fijaos, fijaos todo lo que tengo ya Tengo hasta un arao Vale, vamos a dormir A ver las gallinas, ¿tenéis comida? 556 litros Hostia, pues creo que se va a acabar rápido esto Tira para atrás, venga 120 litros, vale Mañana voy a ir a vender los huevos Voy a vender los huevos Hoy va a ser el máximo beneficio de la granja A ver cuánto sacamos en un día Vamos a dormir Me van a cobrar un dineral por tener todo esto Alquilado Lo tendría que haber alquilado mañana Porque como no crezca hoy Todavía me van a quitar más dinero Igual ha sido una mala jugada, ¿eh? Ha sido una mala estrategia No lo sé Ya lo veremos Uf, respiremos 7000 pavos que me acaban de quitar Vale, ya se puede cosechar Vamos a pausar He visto el campo Y me han hecho los ojos Dinerito El sonido está de la máquina Traga perras Vamos al rollo Venga, vamos a contratar dos trabajadores A ti te vamos a poner por aquí Y al otro por el otro lado Entonces cuando os encontréis Os daréis un besito Tengo que tener... ¿Dónde tengo el remolque? No sé dónde tengo el remolque Venga, empieza a trabajar tú aquí ¿El remolque dónde cojones está? Creo que está ahí arriba, ¿no? Sí, está ahí Vale, vale Sin problema Mira qué bonita está la cosechadora limpia Tengo que comprar una karcher Para que limpie también, ¿eh? ¡Buah! ¡Qué dinerito! ¡Nos vamos a sacar aquí! Me he despertado hoy Con ganas de ganar dinero en el farming Porque es el único sitio Donde se puede ganar dinero fácil, chavales Vamos a poner a este tío aquí Que coseche por este lado Y nosotros mientras Vamos a ir a vender huevos ¿Qué os parece? Ahí está Trabaja por aquí Vale Eh... Vale Antes que poner el tío a esto Voy a bajar el remolque Para llenarlo de colza Poderlo vender Y comprarme un Ferrari, joder Voy a comprar un Ferrari Sí, un Ferrari Voy a vender la granja Solo para comprarme un Ferrari ¿Queréis que usen una estrategia? Yo creo que no Chavales, no os apuntéis A cursos de estos de emprendedores Y ni hostias en vinagre Porque son todos un timo Simplemente mirad las estrategias Que estoy utilizando yo Y aplicadlas en vuestra vida Al día a día Y seréis los más ricos de vuestra casa Sobre todo en sabiduría Porque no hay nada mejor Que ser rico en sabiduría Y amor El dinero es secundario Pero me gustaría también Llorar desde un Ferrari Si estoy triste Por eso pues os estoy aquí Dando tips Para tener una granja Perfecto Tenemos este tío aquí preparado Vale, vamos a El cochecito Dale de comer Las gallinitas La gallinita ciega 26 litros, eh Esto lo voy a dejar aquí, eh Esto es 26 Lo puedo tirar ahí Lo puedo dejar ahí tirado En plan Así Ah, bueno Tengo que quitar las cuerdas, ¿no? Claro ¿Qué pasa? Que si Igual es que Igual lo hago mal esto ¿En serio, tío? ¿No te vas a soltar? ¿En serio no te vas a soltar? Sí, sí Te sueltas como me llamo, Paul Vamos No se suelta, tío Vale A ver ahora Un golpetazo de estos gordísimos Suéltate No, no, no Pues no se suelta Pues no se suelta Pues no puedo ir a vender los huevos Con esto aquí detrás, tío ¿Qué hago? Pues avanzo un poco de... Igual consumen 26 kilos de esto ¿O qué? No tiene pinta, eh No tiene pinta de que las gallinas quieran comer Joder, tío Y ahora que voy con esto Ah, lo puedo agarrar, claro Pesa poco, tío Pesa poco, tío De verdad Cuando pesa poco Es que sí se puede agarrar Vale, vale, vale Fallo mío O sea, acabo de pillar con la mano No sé cuánto tiene este palé 166 kilos, creo Con la mano ¿Eh? Soy Hulk, chaval Ok, vamos a cargar los palés de huevos Creo que se puede hacer con la mano También No estoy seguro Aunque bueno, aquí Lo que me gusta a mí Es siempre venderlo todo En plan, cuando hay mucho Pero no pasa nada A ver, ¿te puedo agarrar? Sí Ok, esto lo vamos a meter Tal que... Así ¡Oh! Increíble Lo he colocado perfectamente de mua Ok, y ahora esto Cuidado ¡No! Que se rompen los huevos Ah, no, no se rompen Bueno, pues mira Como si fuera un Tetris Joder, no me gusta nada Que se quede esta así, eh Hostia, que lo puedo tirar también Ah, mira, mira, mira Espera, espera Ahí está Ahora sí, perfecto, eh Igual, bueno En vez de huevos Va a llegar tortilla ya Vamos a amarrarlo Y vamos a amarrar Increíble Increíble ¿Y esto dónde hay que ir a venderlo? A ver Huevecillos, 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 huevecillos Huevos Huevos Supermercado 2.785 pagos Chaval What the fuck, chaval Lo que nos van a dar, ¿no? ¿Os imagináis que fueran Dos mil y pico euros Por cada huevo? Sería una locura, eh Vale, cuidado que este coche Tiene tendencias suicidas a volcar Lo bueno es que Bueno, lo malo, mejor dicho Es que no sé exactamente Cuál es la fluctuación De precio huevil Por el simple hecho De que no he vendido nunca Igual Se vende a 2.700 Y es un precio bajo Y se vende a 5.000 pavos ¿Entendéis lo que os digo, no? Pero bueno Para ello Vamos a acercarnos al supermercado Vamos a venderlo A ver cuánto dinero ganamos Uy, perdón Uy, uy, uy Uy, uy, uy El supermercado es esto, ¿verdad? Sí Entramos por donde Se tiene que salir Pero somos unos rebeldes Entonces, si yo meto aquí los huevos Ya Eh Literalmente Me lo das por bueno, ¿no? Bueno, no puedo soltar esa cinta ¿En serio? A ver Ahora, vale, 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 vale A ver Primera tanda de huevos ¡Mire, mire, mire cómo me dan un montón de dinero! ¡Mire cómo sube, mire cómo sube! 1.259 Vale ¿Y esto? Dinerín 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 4.000 Casi 5.000 euros hemos sacado de los huevos, ¿eh? Sin hacer nada, chavales Lo bueno aquí es venir a vender cuando tienes un montón Bueno, hombre Un ingreso de 5.000 pavos cada 3 o 4 días No está mal, no está mal De momento ya casi hemos pagado el alquiler de la cosechadora Pero lo gordo, gordo, gordo va a venir con la colza Entonces, vamos a ir otra vez Eh No sé por qué no tengo minimapa Vamos a ir otra vez al campo Que realmente ahí es donde se parte el bacalao Hostia, que, 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 que control, ¿eh? Ostras, y otra cosa Tengo que ir a comprar más comida para las gallinas Vale, pues voy a llevar el coche Voy a dejar el coche ahí en la tienda Porque obviamente no me he acordado A veces un gran empresario de tantas cosas que tiene en la cabeza Pues se le olvidan otras Por eso siempre os recomiendo que apuntéis cosas en vuestra agenda A veces un gran empresario también atropella a gente Y bueno, pues eso ya está un poco más jodido, la verdad Vale, vamos a dejar este coche por aquí Aparcado, increíble Esto le está costando rellenarlo, ¿eh? ¿Vale? ¿Cuánto lleva la otra? Vamos a hacer un vaciado ahora de colza De momento, pues, lo que tenemos que hacer aquí Es cargar de palés la comida de las gallinas Pues vamos a alquilar un toro mecánico, como os he dicho Y vamos a cargarlo, la verdad Que me gustaría tener como una especie de tráiler Para así, pues, que fuera todo más fácil Pero bueno, comida de gallinas Vamos a comprar dos palés Claro, porque podría comprar, por ejemplo, diez palés y llevármelos Pero claro, como no tengo tráiler ni tengo nada Pues me tengo que aguantar Aguito y agua Alquilamos Todo lo que había ganado de dinero Lo acabo de perder ahora Pero no pasa nada, chavales Esto es... Esto no es un... No son los cien metros lisos Esto es una... Bueno, maratón Cuarenta y dos kilómetros son, ¿no? Hostia, tienen la tolva de grano llena, tíos Vale, vamos a ir a vaciarla ahora Aquí gana el que más paciencia y esfuerzo tiene ¿Qué voy a ser yo? Porque yo nunca me rindo Vale, vamos a poner esto aquí Igual debería empujarlo un poco, ¿eh? Porque no se ha posicionado correctamente Entonces, bueno, pues... Ah, mira, mira ¡Lo he posicionado con la mirada! ¡Qué gran...! Los grandes empresarios suelen hacer eso, ¿eh? Los grandes empresarios suelen posicionar cosas con la mirada Te miro y te pones en tu sitio Efectivamente, eso lo tengo que hacer también Vale, a ver Las cosechadoras, ¿tá? Ya os queda un poco, tío ¿Por qué me mandáis baiteos? Baiteándome todo el día, tío Que no tenemos las cose... Todavía no Cuando lo tengáis llena, avisadme Me hacéis perder el tiempo, tío Un empresario de alto éxito como yo No se puede permitir perder el tiempo Si me vuelven a hacer perder el tiempo Los despido Y ya está Bien, 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 bien ¡Oh! Mira, mira, mira Mira qué armonía Mira qué armonía Lo tengo todo por la mano ya, ¿eh? Y ahora lo metemos aquí Apretamos un poco más para el fondo Volcamos la furgoneta Al poder ser... ¿Vale? Venga Eh... No sé por qué no se está soltando No sé por qué no te estás soltando Deberías soltarte Ahora Esto va un poco jodidemoa, ¿eh? Yo creo que aguantará Vale, vamos a devolver el toro mecánico Yo creo que aguantará Yo creo que aguantará Carretilla elevadora Devolver Gracias Y me piro Yo creo que esto aguanta, ¿no? Me piro con la comida de las gallinas Yo creo que aguanta Vale, creo que los trabajadores Ahora sí que tienen ya Lo del grano lleno, ¿eh? Entonces vamos a hacer una cosa Voy a aparcar este coche aquí Efectivamente Yo como soy empresario Puedo aparcar donde quiera Este ya lo tiene lleno Ok Vamos a hacer el servicio De vaciado De la cosechadora Colcera Creo que no tengo que Al ser colza No se puede recoger nada, ¿no? Creo que no se puede recoger nada, ¿no? Vale, tíramelo tú Hostia, qué negro tú Como mi futuro ¡Eh, qué pasa, tío! ¿Por qué tengo este claxon? ¿Desde cuándo tengo este claxon? What the fuck? Aprendiendo cosas cada nueve Nuevas cada día Como buen empresario Cuidado que el tren este Lo carga Satanás Uf Y el río también No sé si os acordáis Creo que fue el primer día Que me metí en el río, tíos Ok, vamos a dejar esto aquí arriba Porque las líneas son importantes Me gustaría también tener cerdos Y vacas Pero es muy caro todo De momento vamos a ir Farmeando con la colza Y siguiente paso Yo creo que podría ser Comprar otro terreno Como tengo la destrucción De los cultivos quitada Pues puedo hacer esto No os preocupéis No os pongáis las manos en la cabeza Puedo hacer esto Creo que la colza El trigo da más grano Que la colza Pero bueno, no pasa nada Porque la colza Es mucho más cara Entonces pues nos interesa Bastante tener dinerito Tíramelo todo ahí Y de momento Hay pocas cosas por hacer Me gustaría Vamos a ir visualizando un poco ¿Qué próximo campo podríamos comprar? El campo 3 sería la hostia Pero claro ¿Cuánto vale el campo 3? Ah, pues tampoco es tan caro 234.000 euros Y yo aquí Tengo una especie de Aquí tengo Tengo un terreno aquí Claro ¿Ahí podría yo poner un campo? ¿Yo puedo crear un campo aquí? Vamos a probar Yo creo que sí se puede, ¿no? Activar Desactivar Seleccionar Ah, claro Pero igual no se puede con esta herramienta Creo que se tiene que hacer con otra, ¿no? La creación de campos Chavales Si vosotros lo sabéis Por favor Decídmelo, ¿eh? Se pueden preparar También crear nuevos campos Efectivamente Con esto puedo crear nuevos campos Bueno, pues todo sería Eh, cosa de Alquilar un Joder, un arao de estos Y crear un campo aquí Porque tenemos aquí Un sitio desperdiciado Y no me gusta desperdiciar nada Aquí podríamos crear Un campo bastante interesante La verdad Por ejemplo De trigo para los animales Y este terreno de aquí arriba También es mío Creo que también es mío esto, ¿eh? Y ahí hay otro terreno Joder Es que aquí, claro No hay campos creados Esto también es mío No, esto ya no es mío Pero esto de aquí arriba Sí, ¿eh? Igual podemos rodear Toda la casa De la parte de arriba Hostia Es que aquí tengo Mucho terreno, ¿eh? Podría crear un campo aquí Aunque sea con un poco De desnivel Pero fijaos Todo el sitio Que hay aquí Para crear un campo ¿Tú? Pues... Ojo que cuidado, ¿eh? Que yo he comprado Terrenos donde no los Tengo explotados Pero que puedo crear Un campo aquí Perfectamente Nuevo objetivo Nuevo objetivo De la siguiente cosecha Bueno, el del siguiente vídeo Bueno, a ver Me gustaría comprar ese campo Pero de mientras Iré creando campos aquí Porque, claro Si es mío Pues lo puedo hacer, ¿no? Perfecto Pues eso haremos Ok Voy a poner el otro El tractor azul Que vaya arando Pues para la siguiente Plantación de colza Hoy estamos a tope, ¿eh? Chavales No sé si te habéis dado cuenta Que estamos Haciéndolo todo Pero vamos Una producción Y una eficiencia Una eficiencia Descomunal Es una tremenda eficiencia Que está cargando Este crianza Oculzama Vale, vamos a darle aquí Al trabajador Venga Empieza a ararme todo esto Porque creo que esto De aquí Ya no puedo No puedo aprovechar nada, ¿no? ¿Cuánto queda de campo? Creo que quedan ¿Quién está bloqueado? Nadie Creo que quedan varias Por lo menos Dos o tres tiradas más Yo creo que podemos rellenar Todo el tractor Básicamente de colza Podríamos Incluso hasta llegar A los 15.000 O 20.000 kilos De colza Lo iremos viendo Por lo pronto Todo bien Aquí las gallinas Están tranquilas Igual podría comprar Más gallinas ¿Puedo comprar más gallinas? Ah, ¿no entran más? Ah, entran 30 solamente Vale, vale Bueno, duda resuelta ¿Se pueden morir las gallinas? Sí, creo que sí ¡Ojo! También quería comprarme Un cobertizo A ver Construcción Aquí vale Hostia, 300.000 euros 150.000 euros Este Hombre, un buen cobertizo Aquí hay que poner Hostia, este solo vale 10.000 euros Este Claro, pero es un poco Basura, ¿no? ¡Fuala, chaval! Pero, ¿qué me cuentas? Pero, ¿qué me cuentas tú? Vale, había uno Este ¿Veis que tiene arriba Placas solares? Me da 60 euros A la hora, ¿eh? Pero no sé si es muy Factible esto Yo creo que de cobertizo De momento Provisionalmente Podríamos poner Mira, este también tiene Tiene placas solares, ¿eh? Igual este Iría mejor aquí Bueno, de momento Lo vamos a dejar así Algún silo también estaría bien Para poder guardar Pajar Esto, aquí se guarda El heno y la paja Almacenar cultivos Hostia, 117.000 Claro Un silo nos interesaría Para poder vender las cosechas Justo en el momento adecuado, ¿eh? Por lo pronto De momento yo creo Que no vamos nada mal Aquí también tenemos Lechería Carpintería Procesa los productos Y se convierte en diferentes elementos Panadería Ah, mira Puedes meter huevos Y te saca pan Y pasteles 50.000 pavos Que vale la panadería Joder, chaval Esto está bien saberlo Para un futuro Pero de momento Vamos a ser realistas De momento la cosa No está para tirar cohetes Hostia, espérate Que tengo un arao Tengo un arao ahí Igual puedo crear el campo ahora Voy a probarlo, ¿vale? Voy a hacer un test Con este arao Porque yo ya decía Que creo que tenía un arao, tío Vale, vamos a probar Permitir creación de campos Limitar a campos Vale Ahora creo que puedo crear un campo ¿Cuál va a ser el problema? Que no lo haga bien Vamos a hacerlo bien Voy a apartar el remolque, tío Porque es que vaya casualidad también De dejar el remolque aquí, ¿eh? Vale Ya tienen tolvas de granoye No pasa nada Vamos a ir No os preocupéis No os preocupéis A mí también me da mucho toque Pasar por ahí, ¿eh? El problema es que me lo va a tirar Andando, ¿verdad? No te vas a parar, ¿no? Bueno, pues nada Mirad, mirad A ver, obviamente Esto no se podría hacer Porque en la vida real Me cargaría todo el cultivo Pero como tenemos eso quitado Pues no hay problema, chavales Pin, 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 pin Panoja, panoja, panoja Dinerín, dinerín, dinerín Cuidado que aquí puede haber un crossover, ¿eh? Se va a empinar Se va a empinar Cuidado Era un baiteo, amigo Era un baiteo Vale, ahora me tengo que apartar, ¿no? Literal, tú ya estás Ya no me tiras nada más, ¿no? Estás vacío Venga, ponte alegre Ahí está Lléname todo el remolque Porque es que esto ya De hecho voy a despedir a este Ahora cuando termine esta tira Despediré a este Porque si no se van a chocar Y no me interesa que se choquen El otro día creo que sacamos 40k Por el trigo puede ser 40k Vamos a ver hoy lo que sacamos Sí que es cierto que no llevo ni la mitad de colza De trigo lleve casi todo el remolque entero, ¿eh? Colza produce menos Pero bueno, no pasa nada Como ahora tendremos nuevos campos en el próximo vídeo Pues va a ser mejor No sé cuánto te queda Pero te voy a mandar a paseo ahora Vamos, el imperio, ¿eh? El imperio de Polman, chavales Vale, tíramelo todo, por favor Ya está, ¿no? Ya está Vale Pues te voy a mandar a paseo, amigo Te voy a mandar a paseo Porque por detrás viene el otro Venga, a paseo Fuera de aquí Y te ponemos aquí Aparcado aquí Cuidado que viene el otro por detrás Venga, rápido, rápido Que no se pare, que no se pare Vámonos ¡Pum! Vámonos 19.000 kilos tenemos, ¿eh? Ok, todo perfecto Bien, bien, bien Vamos a llevar el tractor este Para ahí arriba Porque va a hacer la otra tirada de esta línea Me lo voy a vaciar ahí arriba Y lo iremos a vender Y probaré lo del Arau Solo haré una tira ¡Uy! La cosa se está poniendo interesante, chavales Yo creo que ya tenéis que haber dejado Vuestro like Vuestra suscripción Y activar la campanita Por cierto, si tenéis algún tipo de comentario En plan crítica constructiva O queréis que haga algo en particular O queréis que busque Yo que sé Cerdos O queréis que tal O que cual Decídmelo, ¿vale? Y básicamente Pues yo lo haré en el siguiente Uy, cuidado que se me olvidaba una cosa Aquí, el otro día Encontré una cosa Mirad Creo que hay como Aquí hay un trozo de queso, ¿vale? Y es como un easter egg Si yo lo recojo Me da 10.000 pavos Has encontrado una cuña de queso Aún tienes que encontrar 11 más Tenemos que encontrar las cuñas, chavales Porque 11 cuñas de queso Son 110.000 pavos Cuidadito Si alguien sabe Donde hay más trozos de queso Por favor Decídmelo, ¿vale? Porque, claro Necesitamos dinerín Necesitamos dinerín Vamos a esperar a que este tío termine Porque le queda nada Y ahora haremos lo del sembrado Lo del arao Vale, ya lo tenemos Vamos a poner esto así Devolveremos la cosechadora De hecho, la voy a devolver ya La otra dentro no tiene nada, ¿cierto? Efectivamente Venga, pues te devolvemos Porque es que ya no quiero tenerte más Devolver 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 Cabezal Devolver 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 Perfecto Vamos a rellenar esto Son casi 1.500 litros de colza No sé cuánto llevaremos Igual no sacamos el dineral Que sacamos el otro día Por el simple hecho de que No llevamos los kilos Que llevábamos de trigo Si metiéramos 50.000 kilos De colza Dineral que nos sacamos Pequeñito es, ¿eh? El dineral que nos sacamos Pequeñito es Vale, vamos a buscar ¿Dónde se vende la colza? A buen precio Uf, Felsbrunn Vale, para esto hay que alquilar Un fucking tren, tío Para esto hay que alquilar Un fucking tren No pasa nada Vamos a hacerlo Creo que Felsbrunn Era un tren, ¿verdad? A ver Felsbrunn creo que es otra ciudad Aquí, efectivamente Felsbrunn, vale Pues lo vamos a poner ahí Vamos a llamar un tren Que nos cargue los 21.000 litros De colza Lo venderemos A ver cuánto dinerito Nos sacamos Eh... Porque esto creo que lo habéis visto ¿No? Cuando... Sí, creo que el otro día Vendí trigo en el tren Si no lo habéis visto Bueno, pues ahora lo vemos Recordad Tenéis la lista de reproducción Del farming En el canal Para que no os perdáis Nada Estamos creando Un imperio de la nada Chavales Así que, por favor Pues centraos Centraos y dar like No sé si esto os lo he enseñado Pero bueno Ya os digo No recuerdo Porque como estoy jugando También en Twitch Por cierto Seguidme en Twitch En otra granja Con los colegas Ahí sí lo hemos hecho Vamos a tirar aquí la colza Bien Muy bien Y ahora Simplemente tenemos que Alquilar un tren Que se alquila aquí Lo rellenamos De todo lo que Básicamente Acabamos de tirar Que es colza ¿Vale? Alquilamos un tren aquí Alquilar tren por mil a la hora El tren llegará pronto 1,2 kilómetros Vale Vamos de mientras A llevar el tractor Para allí Y ahora pues básicamente Lo que os digo Llenamos el tren de colza Lo mandamos para Felfrun Que nos dé dinerito Probamos a hacer una tira Con el... Con el arao Cuidado que me choco Contra este pobre hombre Disculpe Es que es de moi Monsieur Madame Estamos en los Alpes suizos Y hay gente Hablar un poquito En francesito Al final pues no nos entiende La gente local Ok Ese tío sigue ahí arando Podríamos de hecho Meter a otro Que vaya sembrando Pero me falta un tractor No tengo tractor Para hacer eso Entonces pues bueno Básicamente Aquí tenemos otro sitio Para poder poner Otro campo Aunque no sé si poner un campo aquí O poner los animales Mira ahí viene el tren Ahí viene el tren Lo estáis viendo Estáis viendo el tren por ahí de fondo Pues ya tenemos el tren Ahora lo rellenamos de colza Lo vendemos Y nos hacemos ricos Dale caña A esto Vamos a crear Voy a hacer solo una tira Para probar Vale voy a intentar hacerlo recto Permitir creación de campos Vale Lo voy a hacer desde por ejemplo Desde aquí Vale Vamos allá Esto creo que si que hay que hacerlo manual todo Vale si 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 Mira 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 Estamos creando un campo Estamos creando un campo nuevo Chavales Estamos creando un campiño nuevo Vale ahí lo he hecho un poco mal Bueno aquí lo rectificamos Buah chavales Pues para hacer esto No sé si tengo que pagar algo Yo creo que no eh Pero esto Ahora me va a resaltar Como un campo nuevo O no Porque no estoy viendo Que me resalte Como un campo nuevo Igual es que tiene que tener Una extensión considerable Vale llegamos hasta aquí Y levantamos el arao Vale Pues esto sería Lo que vendría siendo Creación de campo nuevo Igual no me lo detecta Como campo nuevo Pero bueno No pasa nada Si que es cierto que Igual debería alquilar Otro arao Porque es que si no Voy a estar aquí esta mañana Para hacer esto eh Bueno en el próximo vídeo Veremos esto Ahora voy a vender la colza A ver cuanto sacamos Me parece también Bastante interesante hacer esto eh Para ampliar nuestros horizontes Ahí estamos Ahí estamos Creando un campo nuevo Perfecto Uy 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 No 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 Tira un poco para allí Tira un poco para allí Ahí ahí Claro es que hay que tener Una precisión para esto Te cagas chaval Lo voy a dejar perfecto eh Lo voy a dejar perfecto Porque si no me va a dar mucho toque Para tenerlo en cuenta Veis por ejemplo Aquí la he liado Pero igual puedo hacer así Efectivamente Vale 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 Si 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 Me está creando campo eh ¿Dónde estoy? Aquí Ah mira 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 Vale lo que no sé si me va a salir Uuuu El trenecito No sé si me va a salir El número Iniciar llenado Con la R Vale con la R A ver Colza 21.000 kilos Mira mira como se llena Mira como se llena ahí detrás Bueno no sé No sé si lo veis Pero se está llenando Vale lo tenemos Y ahora nos vamos Nos piramos Nos piramos Nos piramos a Feisbrun A venderlo Bienvenidos al mejor tren del mundo Vamos a vender la colza Tenemos 34.000 pavos Hemos conseguido 5 o 6.000 pavos De la cosecha de huevos Bueno de las gallinas Y ahora vamos a ver Cuanto sacamos Por la colza Chavales Momento de dar like Suscribiros Activar la campanita Vamos a toda hostia Con el tren Por favor que no se ponga nadie De por medio Tendemos las luces Para que nos vean bien Tocamos el claxon del tren Apartaos todos perros Quedamos cargados de colza Hombre realmente Lo bueno aquí sería Cargar 200.000 200.000 litros de colza Y poder literalmente Ni se te ocurra pasar eh Uf suerte que ha frenado Pensad que me iba a frenar Y poder realmente montarnos Lo que vendría siendo en el euro No en el dólar Pero bueno Por lo pronto lo vamos a hacer así Porque el campo que tengo es pequeño Luego cuando ya tenga más campos Por ejemplo cuando compre el campo 3 Se podrá hacer Yo creo que se podrá hacer Venga a ver cuánto nos dan Estoy un poco ansioso Parece que no llega nunca Estoy un poco ansioso Parece que no llega nunca Estamos a punto de llegar Al límite del mapa Donde nos va a decir Si queremos venderlo Y el dinerito Por favor que sean 50k 50k estaría de lujo eh 50k Dame 50k Dame 50k Cuidado que vamos a atropellar A un hombre Uf se ha parado Si Vale 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 27.000 euros 27.000 euros No está mal Porque ya os he dicho Que llevábamos pocos litros Pero si lo hubiera duplicado Habrían sido 60 Vale Entonces es que llevábamos 20.000 40.000 Habría sido el doble Que ya es Menos el otro vídeo Llevábamos creo que 50.000 kilos de trigo Con 40.000 se sacan 60k Bueno Nos interesa plantar colza Ok Lo vamos a dejar por aquí Hemos conseguido Bastante dinerino hoy Pero ya sabéis que tenemos Que seguir trabajando Para el próximo vídeo Tenemos una cosa pendiente Que es crear un nuevo campo En esta pedazo de subida Iremos creando nuevos campos Para pues ampliar Nuestros horizontes Aquí voy a volver a plantar colza Lo voy a poner todo bien Fuera de cámara Para que no estemos aquí un siglo Y las gallinas Las tenemos preparadas Para que nos generen billetitos Like, suscripción Activad la campanita Os mando un besito Y os espero en Twitch Donde estamos en Farming Simulator Multiplayer Con un montón de colegas En una granja totalmente diferente Y ya está ¡Ale! Hasta la próxima ¡Adiós!